Yo vivo tranquilo con la fe en el pecho y paz en el alma De que me presume rico vanidoso si somos iguales Hola, hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Freddy Burbando Como me gustaría y quiero enviar un saludo muy especial Al canal CNC en Pasto Nariño en sus 18 años Que mi Dios los bendiga de todo su equipo de trabajo Un abrazo para todos Freddy Burbando, como me gustaría Tú pa refrescarte tienes la piscina en agua cristalina El río en que me baño no sé dónde empieza ni dónde termina Y ricos o pobres, los olores son los mismos compadre Freddy Burbando